Bueno, buenos días. Soy Carmen María Ruiz, soy la responsable de Arentenas del Partido Comunista de Andalucía aquí en Córdoba. Esta rueda de prensa se da con motivo de la conmemoración del 14 de abril de la Segunda República, para informar de los actos y de las movilizaciones que va a haber en Córdoba provincia por este hito, por esta fecha. En primer lugar, aunque se salga del ámbito provincial, quiero mostrar el apoyo del Partido Comunista de Córdoba ante las declaraciones que ha hecho el diputado representante del Partido Popular, Hernando, diciendo que las ONG viven de los impuestos de los españoles de un modo despectivo. Quiero decir que no hay dinero más inútil y peor gastado en los presupuestos generales del Estado que en su salario y en el salario de la monarquía. Voy a leer el manifiesto que ha hecho el Partido Comunista de Andalucía. La Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas, Andalucía Republicana, convoca el sábado 14 de abril a las manifestaciones por la República en todas las provincias andaluzas. Llamamos a participar masivamente en estas manifestaciones que se convocan en defensa de los derechos sociales y democráticos, de los derechos de las mujeres y hombres, que no se están siendo arrebatados por el régimen corrupto de la monarquía. El derecho a un trabajo digno está siendo arrasado por la precariedad, que es el resultado de sus reformas laborales. La sanidad, la enseñanza pública y los servicios sociales destruidos por los recortes de presupuesto, la reducción de miles de puestos de trabajo, las privatizaciones de servicios y el apoyo a la sanidad privada y a los colegios privados concertados. El derecho a la jubilación de las personas mayores está en peligro por los recortes de pensiones, que supondrían a medio plazo una rebaja de más del 30% de su poder adquisitivo, ya bastante limitado hoy. Nos llevan a la miseria mientras más de 30.000 millones de euros, la mayor parte de los presupuestos del Estado, se destina a pagar los intereses de una deuda pública que no han contraído las personas trabajadoras. Desde aquí decir que el Partido Comunista de España apuesta por la República, entre otras cosas porque aquí en Córdoba, concretamente, porque consideramos que en una república solidaria, democrática y participativa, la jefatura del Estado se preocuparía porque Córdoba no fuese una de las provincias donde el presupuesto del Estado es más escaso, vamos, donde se destina menos dinero del presupuesto del Estado. Entendiendo que es una de las provincias donde hay más paro y donde menos dinero se destina. Los derechos democráticos, la libertad de expresión, los derechos de los pueblos, están siendo atacados y recortados cada día, tanto por el Gobierno como por el aparato judicial heredado del fascismo sin depuración alguna. Recordar que el jefe del Estado, bueno, su padre, el actual jefe del Estado, don Juan Carlos y don Felipe, son herederos de la dictadura franquista. Fueron puestos por ellos para seguir sustentando su régimen. Mención aparte, merece el desprecio del régimen por los derechos de las mujeres. Bajo la monarquía, los bajos salarios, las pensiones de miseria, los contratos ultra precarios se llevan en las mujeres trabajadoras. La violencia contra las mujeres, el acoso sexual y laboral no encuentran amparo en un aparato judicial más entrenado en recortar derechos que en defenderlos. Bueno, los comunistas y las comunistas nos negamos a la figura que se hace de la mujer por parte de la monarquía, una figura de mero papel representativo, de acompañamiento, sin ninguna capacidad de decisión, ya lo hemos visto en estos últimos días, lo que se ha montado y luego tenés que ir de Tizia detrás de la reina, en fin, para intentar solucionar las cosas. También decir que en una república democrática y solidaria no tendríamos los problemas que tienen nuestros camaradas, por ejemplo, camaradas que se encuentran trabajando como camaradas de piso, que hace poco me dijeron que le habían pagado 200 euros en un mes, camaradas mayores que llevan dos años esperando a que se le adjudique a una persona en la ley de dependencia. La supervivencia de la población trabajadora, de la juventud de los pueblos del Estado, juventud de aquí de Córdoba que tiene que irse y emigrar a otros sitios porque no encuentra trabajo aquí y de eso tampoco se preocupa la monarquía ni el jefe de Estado que tenemos. La defensa y recuperación de los derechos democráticos elementales y de las conquistas sociales y los derechos de las mujeres exige un urgente cambio político y social que no es posible bajo el marco de la monarquía súbdita del capital financiero. No es posible ninguna regeneración democrática, ninguna lucha contra la corrupción dentro del marco podrido de la Constitución del 78, una Constitución que se contradice. Es imposible que en una misma Constitución se hable del artículo 14 de que todas las españolas somos iguales y luego haya un título entero a la corona, que evidentemente es una pura contradicción porque ahí se demuestra que de igualdad nada. Este 14 de abril llamamos a levantar las banderas republicanas para reivindicar un cambio político, económico y social que solo puede partir de un proceso constituyente que proclame la democracia. El Gobierno por y para la mayoría, del pueblo y para el pueblo, la aplicación efectiva de los derechos al trabajo y a las pensiones dignas, a la igualdad, a la vivienda, a la sanidad y a la educación pública, la convivencia libre y fraternal de todos los pueblos del Estado. Esto es un proceso democrático que instaura la República. Por más que digan que no somos iguales, ni en derechos ni en deberes, no tenemos sus privilegios ni sus posibilidades, por eso el 14 de abril llamamos a las calles para luchar por la Tercera República, por el pan, el trabajo, el techo y la guardad. En esta primavera republicana todas y todos debemos de asistir a los actos que se suceden por toda la provincia y a la manifestación del 14 de abril. ¡Viva la República! Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero, como bien ha comentado mi compañera Carmen Mari, en nombre de Izquierda y del Partido Comunista, pues todos los años, acercándose a la fecha del 14 de abril, pues queremos rememorar lo que fue un elemento fundamental para la historia de este país, que fue el primer proyecto democratizador serio y riguroso que tuvimos, que fue tras unas elecciones municipales, donde, por sorpresa, para el régimen, en ese caso, de Alfonso XIII, pues las candidaturas republicanas ganaron en las grandes ciudades de este país y el día siguiente se proclamó la República. Nosotros, como todos bien sabéis, nosotros y nosotras, pues un elemento fundamental de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de otras organizaciones de izquierda, es claramente la instalación de la República. Entendemos la República como un elemento fundamental. Primero, la República no solamente es, como hemos comentado alguna vez, es solamente la eliminación de una monarquía corrupta, que, bueno, que los Borbones ya sabemos todos y todas de sus hazañas históricas, no es solamente la sustitución de una monarquía corrupta, como hemos dicho, que, evidentemente, como bien ha dicho mi compañera, tiene unos privilegios por encima del resto de la sociedad, lo cual es absolutamente contradictorio con una sociedad democrática y avanzada, sino que la monarquía no es ni más ni menos que la punta del iceberg, la representación de todo un sistema corrupto, en el cual, pues, sirve para defender los intereses de los Botines, de las Casas de Alba, de los Froilanes, de los Urdangarines, de los Bárcenas, de las familias saudíes, que lo único que le preocupa es la guerra y el terrorismo, y, frente a eso, nosotros, desde Izquierda Unida, lo que planteamos es una cuestión, que necesitamos cambiar este modelo económico, social y político, y solamente ese cambio llegará a través de un nuevo proceso constituyente que nos configure en un Estado republicano, porque la República no es la concepción, vuelvo a repetir, de la eliminación de la monarquía. Supone que, de una vez, se instaure en este Estado un país y un sistema político y económico que prime, por encima de todo, a los intereses del pueblo trabajador, de la gente normal y corriente. Y solamente frente a esta Constitución, frente a este régimen del 78, que nos vino impuesto con una monarquía y con el rey Juan Carlos, no voy a ser yo, voy a recordar, pues, se puede recordar las palabras de Adolfo Suárez, donde él decía muy claramente que no se preguntaba por monarquía o república, porque suponía, y tenían encuestas internas donde decía que la república le ganaba la monarquía, y eso suponía romper con el régimen. Frente a esto, nosotros planteamos claramente la llegada de la república. Ayer, nuestro compañero Alberto Garzón, nuestro coordinador general y nuestro diputado Bustamante, presentaron una batería de iniciativas de preguntas parlamentarias a la mesa del Congreso en relación a preguntar al pueblo español monarquía o república, y en relación a preguntar, pues, los intereses económicos de la monarquía, las grandes cantidades económicas que se están llevando, y en todo eso, bueno, y las relaciones que tienen con el régimen saudí, que, bueno, que, por cierto, hoy viene, va ahí un barco a recoger armamento al puerto de Santander para bombardear Yemen, porque el año pasado estas mismas preguntas fueron vetadas por la mesa del Congreso. En este país no se quiere saber qué es lo que hace la monarquía y no se quiere hablar de la república. Y en relación a estas cuestiones, nosotros reclamamos un proceso constituyente. Durante todo este fin de semana, a lo largo de la ancho de la provincia, como ya ha comentado Canermani, va a haber diferentes actos rememorando lo que fue la segunda república, porque también nosotros tenemos una parte importante de rememorar a aquellos luchadores que murieron por la libertad, que murieron luchando contra el fascismo y el posterior genocidio franquista. Pero no solamente eso, sino que nosotros miramos al pasado porque queremos construir el futuro. Y creo que hay que hablarle claro a la gente, y con rotundidad, y desde este sistema, desde este régimen del 78, es imposible que las condiciones laborales y sociales de la gente puedan mejorar. Solamente desde una salida republicana, desde una ruptura con el actual régimen, podremos mejorar las condiciones de vida. Digo esto porque frente a algunos que un día dicen que son republicanos, pero al día siguiente votan a Felipe VI, lo que nosotros planteamos es que de una vez se posicionen en el cambio democrático de este país. Y frente a ello, y frente a las posiciones conservadoras y neoliberales de algunos que quieren que todo continúe igual, nosotros marcamos todo lo contrario. La necesidad de un proceso constituyente y la llegada de una alternativa republicana. Y para eso es fundamental que este 14 de abril y durante todo este fin de semana, pues salgamos a las calles y manifestemos la opción republicana, la única alternativa republicana a este sistema monárquico, al Reino de España, para que posteriormente podamos presentarnos a las próximas elecciones municipales, generales y europeas con posiciones republicanas, con una posición de ruptura con el actual régimen de 78. Para nosotros es fundamental porque solamente así podremos mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, las condiciones de vida de la gente normal y corriente. Y en estas cuestiones, pues lo que nosotros venimos a plantear y venimos a defender es que nosotros participamos en numerosas plataformas republicanas y lo que planteamos de aquí al futuro es construir de forma seria un nuevo país bajo una premisa, que la República tiene que ser un elemento fundamental para la construcción de ese nuevo país. Y Izquierda Unida y el Partido Comunista también, habló en nombre de Carmen Mari, como máxima representante de la provincia de Córdoba, pues nosotros aspiramos a esa república porque entendemos que es la única salida a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Yo sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión más. Yo, de si la manifestación parte el sábado del cementerio de San Rafael, salimos a las 12 de la mañana y el recorrido es hasta Rey Heredia, ¿vale? Luego en el Rey Heredia hay más actividades programadas, invitar a todas las cordobesas y a los cordobeses a que se movilicen y a que participen en esta manifestación, en esta primavera republicana. Vale, nada más. Simplemente, aparte de la manifestación, que mañana esperemos que sea un gran éxito, como bien hemos dicho, va a haber actos a lo largo y ancho de la provincia, de norte a sur. Desde esta tarde ya hay numerosos actos, en numerosos sitios y lugares. Y bueno, lo que animamos es a rememorar lo que fue la república y sobre todo a construir la tercera que es nuestro máximo objetivo para mejorar las condiciones de vida de la gente, de los españoles y de las españolas.